Bueno, a ver, este es el informe, este es un facsímil del informe que presentó Gustavo Vera y que obviamente dijeron es un informe trucho. Era un informe manuscrito. Es un informe trucho en cuanto al formato, porque tiene un membrete del Ministerio del Interior que no existe más desde el 2007, tiene un sello de la Policía Antigua, nosotros sabíamos perfectamente. Lo que pasa es que el contenido, no el formato, el contenido del informe se corresponde bastante con lo que están planteando los testigos. Dice el contenido del informe. El contenido del informe lo que dice es que se venían haciendo tareas de inteligencia de diferentes fuerzas en los días previos sobre el tema de los mapuches. De la resistencia mapuche. Que básicamente ahí lo que hay es una cuestión de que se está por vencer la ley de tierras y ahí hay minerales preciosos y ahí la población de Esquel votó en contra de la mega minería y hay toda una cuestión de interés terrateniente en apropiarse del lugar y en demonizar y estigmatizar, digamos, al pueblo mapuche. Había estas acciones de inteligencia, hubo una reunión del señor Nocetti. Contra el pueblo mapuche no es el tema, el tema es con resistencia ancestral mapuche, que son violentos. Bien, con respecto al tema del arranque, es un grupo... Una cosa no mapuche, otra cosa no arranque. Exactamente, el arranque es un grupo minúsculo, fue la excusa perfecta para que Nocetti haga una reunión, el mismo 31, con los jefes de diferentes fuerzas, prefecturas, gendarmería, policía, en los cuales se ordena ya y se coordina con Otranto la cuestión del desalojo del corte de ruta que había comenzado en horas del mediodía, el 31 de julio. Hay distintos intentos de desalojo, uno a la tarde y otro a la noche y después otro a la madrugada. El informe lo que plantea es que en la madrugada del 1 de agosto se lo llevan a Santiago Maldonado del mismo modo que explican los testigos. O sea, se iban todos corriendo por el río, Maldonado se queda, digamos, ahí en la orilla, ahí lo agarran, lo golpean... Lo agarra a gendarmería. Lo agarra a gendarmería. No, no, los únicos que entran al territorio mapuche de manera ilegal, porque eso no estaba en ninguna orden judicial, es gendarmería. ¿Le hay que pedir autorización para entrar al territorio mapuche? No, no, tenían autorización para desalojar la ruta, no para entrar al territorio mapuche, no es la función. Bueno, entran al territorio mapuche, lo agarran a Santiago, que aclaro que es algo habitual en la zona, no es el primer desaparecido, no es el primero que agarran con apremios ilegales. Bueno, lo golpean, lo llevan en Unimog al escuadrón de Esquel bajo la... ¿Al único que detienen? Al único que detienen. Y los dos que estaban supervisando su operativo eran Pablo Bodi y Escola, o Escala, que son los dos máximos autoridades, digamos, del escuadrón 36. Bueno, después de la golpiza, que le tiran agua fría, algo también habitual, cada vez que... ¿En función de qué le hubieran tirado agua fría? En función de que no le dejan marca y en función de tratar de que cuente dónde están supuestamente los militantes del RAM. Esto ya lo habían hecho en enero, incluso con el amigo de Santiago, lo dijo públicamente en los medios de comunicación. Bueno, la cuestión es que en la madrugada... Lo tortura a gendarmería. ¿Cómo? Lo tortura a gendarmería. Exactamente, a premios ilegales de parte de gendarmería. A la madrugada, cuando viene el cambio de guardia, esto es lo que dice el informe, se encuentran con que había tenido hipotermia severa y un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Y a partir de ahí, al día siguiente, no, a las horas siguientes, ya cuando estaba amaneciendo... O sea, en la madrugada, en la mañana del primero de agosto, muere. Muere, muere, de un paro cardiorrespiratorio, según este informe. Se presenta personal de inteligencia de la federal que estaba trabajando con la subdelegación de la policía federal de Esquel, a preguntar los datos de los que habían retenido la gendarmería. La gendarmería le dice, el comandante, el escuadrón 36, que no tenía ningún este NN retenido. Y bueno, como ellos lo habían visto y habían estado participando, no participando directamente del operativo, sino en la zona merodeando, como estaban todas las fuerzas de inteligencia, empiezan a reconstruir qué es lo que pasó. Entonces descubren que hay un unimog... ¿Qué hacen con el cuerpo? Bueno, hay un unimog del escuadrón 36, ahí se indican características de ese unimog, que se va al primero de agosto... No una ambulancia, no existe una ambulancia. No, no. Es más, dice que el personal de sanidad del escuadrón 36 verifica que es hipotermia severa y paro cardiorrespiratorio, y ese es el diagnóstico que hace el personal de sanidad del escuadrón 36. ¿Sanidad implica un médico? Sanidad implica, obviamente, personal médico dentro del escuadrón. O sea, digamos, que se supone que si ahí murió Maldonado, hay un médico, hay enfermeros y hay muchos partidos. Sí, por supuesto. Dejen darmérico. Si hay un pacto de silencio... Por supuesto. ...colosal. Por eso lo llamé a Méndez. Por eso lo llamé a Méndez. Yo admito que lo llamé a Méndez. Al jefe del escuadrón. No para amenazar, al teléfono de su casa. Sí. Lo llamé a Méndez, me presenté, soy legislador de la ciudad, me llegó una denuncia, hemos verificado patentes, UNIMOV, circunstancias. Y coincide. Coincide con lo que dicen los testigos, le aclaro que ya la judicialicé. Lo único que le pido, comandante, es si usted puede aportar a la causa. Bueno, Méndez duraba... ¿Qué pasa a partir de ese momento con el cuerpo? ¿Y UNIMOV, entonces, el cuerpo lo llega a UNIMOV a dónde lo lleva? Bueno, según lo que dice este informe, lo llevan para el lado de Palena. Hay una ruta que va... Hay varias rutas, digamos, alguna oficial y otras alternativas por los campos de Benetton que van a hacer un paso fronterizo que está en Palena. Ahí hay un destacamento de carabineros, según lo que comentan en este informe, hay una relación aparentemente bastante promiscua, digamos, entre gendarmes, digamos, de Escuadrón 36 y carabineros que tienen que ver con tráfico en común. Bueno, yo por qué creo que llegó este informe, digamos, a Esquel el 26 de agosto. A nosotros nos llegó el 29, el 30 lo judicializamos. ¿Por qué se presenta simultáneamente en dos lados? ¿Y por qué el señor Roncaglia lo llama Nacho Otero y es el primero que le dice, mirá que hay un informe que se presentó y después lo desmiente por Twitter? ¿Qué creo que está haciendo la policía? Con un comunicado oficial. Exactamente, lo desmiente por Twitter, pero así como lo desmiente por Twitter, te aseguro que llamó al despacho y se puede verificar. Es más, hay mensajes que tenemos del periodista Nacho Otero, donde Roncaglia es el primero que empieza a agitar el informe y después lo desmiente. Algo clásico que hace la policía cuando participa de una oficina ilegal, se quiere desligar, ¿se entiende? Y entonces le da un formato trucho. ¿Y a Roncaglia en qué lo hubiera beneficiado esconder la realidad de lo que pasó? No, no, a ver, si ellos hubieran hecho un informe ilegal, se estarían autodenunciando porque estaban haciendo inteligencia ilegal en la zona sin autorización judicial. Entonces, en virtud de que hay una... Pero la policía en ese informe oficial, que aparentemente es trucho, lo que dicen es que relata eso, que lo mataron en un interrogatorio. Exactamente. ¿Que mueren en un interrogatorio? No, que sufrió golpiza, que le dieron agua, etcétera, y que lo dejaron tirado en el garage de los Unimov y que habría fallecido de una hipotermia severa y un paro cardiorrespiratorio. Y esto es lo que dice el informe. Cuando van a la frontera, ¿qué pasa? ¿Lo entregan en la frontera? Eso es lo que plantea el informe. Y ahí se termina la historia. ¿Lo entierran? ¿Qué hacen? Bueno, aparentemente lo ocultan el cuerpo o en el camino que va a Palena o en Palena. ¿Y alguien investigó, aunque sea trucho? ¿Alguien lo investigó eso? Bueno, nosotros lo presentamos inmediatamente a la Procuración General de la Nación, nos reunimos con el titular de Aprocubin, y si bien coincidíamos en que el formato era una truchada, el contenido tenía un montón de datos que eran convergentes con otros datos que hay dentro del expediente. ¿Y esta ampliación que decís que te llegó, qué más aportó? Bueno, lo que aportó también es que, si ustedes se fijan atentamente, el primero de agosto al mediodía, cuando regresa la gendarmería, regresa en gran cantidad, después del operativo que hubo en la madrugada, hay una situación extraña. Primero porque no hay corte. O sea, es una mentira. O sea, ellos llegan, ahí se ve el desembarco, y ahí se ve que un camión a una camioneta le traspasa un bulto con una bolsa negra, que esa camioneta de la gendarmería, durante todo el tiempo que estuvieron ahí, donde entran inclusive, o tratan de entrar, llegan hasta la tranquera del territorio de los mapuches, está esa camioneta que lleva un bulto atrás. Pregunta del millón, ¿qué tiene ese bulto? ¿Qué tiene el bulto? Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Se produce un arremolinamiento de gente, porque estaban los mapuches, periodistas, había otras fuerzas, etcétera, etcétera. ¿Con tantos testigos? Bueno, a ver, una hipótesis que se baraja es, ¿qué había en ese bulto? Un intento de plantar... Pero con tantos testigos... El cuerpo en ese lugar. Pero con tantos testigos... Con tantos testigos. ¿Nadie se le ocurrió decir, busquen acá? Bueno, pero con tantos testigos se están pasando cosas extrañas. Por ejemplo, que otros... Ay, en lo que vos me vas dando el relato, por lo menos 20 personas saben lo que pasó. Sí, por supuesto, más también. Más también. Y más también. Y por eso empiezan las contradicciones, hace dos días, empezaron a declarar los gendarmes, y ya las declaraciones de los gendarmes... Se contradicen entre ellos, porque el primer gendarme que declara contradice al comandante del escuadrón 36. Pero el juez a ese lugar sagrado no entró. No, no, no entró. ¿Porque está el cuerpo o porque quieren poner el cuerpo ahí? Yo creo que porque lo quieren plantar. Yo no creo que sea... Creo que quieren buscar... Todo lo que hayan hecho el primero de agosto, Gustavo, ya lo cambiaron. A ver, nada quedó como estaba. Me llama la atención que haya un pacto de silencio con tanta gente, pero no hay... Bueno, pero el pacto de silencio se está empezando a reesquerorajar porque recién anteayer empezaron a declarar los gendarmes, y los gendarmes están contradiciendo... ¿Cómo no agarraste un avión y te fuiste para allá vos? ¿Cómo? ¿Cómo no agarraste un avión y te fuiste para allá? Porque lo llamé al juez Sotranto y le dije que estaba a disposición, me dijo que ahora estaba con los testimonios de los gendarmes y que cuando terminara me iba a llamar. Entonces, ir a hacer circo no tiene ningún sentido. Yo obviamente cualquier información que recibo inmediatamente la judicializo a través de la Procubin, que es la que tiene contacto directo con la fiscalaria. Pero vos sos un tipo comprometido con el tema, tenías que haber ido a verificar si es cierto. Bueno, nosotros tenemos un montón de compañeros y personas que conocemos allá, y cuando recibimos este informe las chequeamos con lo que hablaban allá y con lo que se hablaba en la zona, y coincidía bastante, y esa es la razón por la cual los judicializamos, y por supuesto, incluso lo hice público en Twitter. Vos que tenés relación con el Papa Francisco, ¿te llamó el Papa por este tema? Hablamos de este tema, por supuesto. Yo le enviado el informe y está al tanto. ¿Está al tanto de que vos presentaste el informe? Está al tanto, por supuesto que está al tanto. ¿Te manifestó preocupación? No, a ver, naturalmente está preocupado. Y de hecho, ustedes saben que el Obispo Maletti en Merlo hizo una misa por la aparición, digamos, con vida de Santiago Maldonado. A ver, son casos escabrosos, como el asesinato del cura Viroche en Tucumán, que también es una causa que estamos siguiendo. Por supuesto que yo no descarto estar en la próxima, ojalá, el juez Otranto y la fiscal Ávila me citen para que pueda aportar además... Te va la atención a la cantidad de testigos que hay, ¿no? ¿Y esta declaración que hay que un perro detectó que entre el 16 y el 15, por lo menos de agosto, Santiago Maldonado estaba vivo? No, un perro detectó que una prenda tendría olor similar a... Esas son cosas que van plantando cada vez que la justicia se orienta hacia la gendarmería. Eso surge exactamente en el momento en que un gendarme reconoce que persiguieron a los mapuches hasta el río, lo cual era ilegal porque la gendarmería no puede entrar ahí, no tenía autorización judicial. No, la orden era la ruta. Y eso está contradiciendo flagrantemente al jefe del escuadrón 36, Escala o Escola, que en un reportaje dijo que jamás habían hecho ninguna cacería. Con lo cual, cuando se empiezan a contradecir y cuando empiezan a ponerse el foco, justo en el momento en que Garbás plantea que de las relaciones entre los teléfonos coincide con que uno da en Esquel, justamente el cuadrón 36, es lo que venimos planteando nosotros hace bastante tiempo. Pero uno se activa el día 2, Agosto. Ahora vos fijate, si el informe fuera tan trucho, ¿por qué Roa me dedica a una editorial en Clarín ayer? ¿Por qué la Nata hace un reportaje especial con el comandante Méndez que se pone a llorar y que dice que este maestro de grado lo llama por teléfono y el señor se asusta y se pone a llorar y se siente amenazado? ¿Por qué el presidente...? Cuando se descalificó como informe trucho, independientemente que a lo mejor es trucho, no me consta, lo que digo es, más allá de que yo puedo decir che, no presenta el informe trucho, verifico. Obviamente. Digo verifico. Aparte, Chiche, ¿cuántas causas de narcotráfico se resolvieron con Anónimo? ¿Cuántas? Por eso te estoy diciendo, yo creo que... Pero a lo mejor lo verificaron, no sé. Chico, si podemos... Yo respeto mucho a Santiago, pero la verdad que me parece, no concuerdo en esta ocasión con la visión que plantea, porque esto es mucho más mundano. Acá se vence la ley de tierras, hay minerales preciosos. O sea que menos cosas ancestrales, más cotidianos. La población de Esquerra se opuso a la mega minería, votó en contra de la mega minería en un plebiscito, y con este vencimiento de la ley de tierras, en los intereses de los señores Benetton y Lewis, hay una intención de, de alguna manera, que vuelvan a ser tierras fiscales y venderlas al mejor postor. Me parece que pasa por ahí. Y me parece que el RAN es la excusa perfecta para demonizar a todo el pueblo mapuche, porque ayer hubo allanamiento... No, pero no, Santiago, bien. Los mapuches no tienen nada que ver con el RAN. Son descolgados que... Bueno, pero en todo el mundo... Son fascinerosos, digamos. En toda situación siempre hay un Milnaden o un Isis fabricado que sirve como excusa para, ¿sí? Como excusa para, de alguna manera, ocultar en realidad... Por eso digo, los mapuches viste que estaba con el médico este mapuche, con todo, digo, son... Por eso, por eso. Y aparte me parece que no podemos correr el eje, y el eje es que justamente la carátula es de desaparición forzosa, el eje es que tanto el juez Sotranto como la fiscal Ávila, hasta ahora, lejos de citar a declarar a la gendarmería, puso a la gendarmería a investigar, en vez de haber puesto a la policía provincial de Chubut, o a la prefectura, o a la policía, una situación de encubrimiento que cada vez se está haciendo más agua, porque el escándalo internacional está generando una presión muy fuerte. El gobierno pensaba que este tema se podía, de alguna manera, diluir con el tiempo... Yo no creo que haya sido deliberado. Yo creo que nunca lo evaluaron como un gran escándalo. Nunca pensaron que podía terminar así. Es más, ¿sabés por qué nunca lo pensaron? ¿Sabés por qué nunca lo pensaron? Porque es el número 21 desaparecido en la zona, y de los últimos meses es el tercero. ¿Vos nadie qué pensás? ¿Que lo sabían? ¿Que fue deliberado o que se les explotó el tema porque no le dieron importancia a su momento? No, yo creo que se les explotó el tema, que pensaron que se iba a quedar ahí, pero la repercusión pública y obviamente... Yo creo que hubo más torpeza que política. Bueno, pero toda esa cadena de torpeza, jurídicamente hablando, ya después de tantos días... Si vos me decís... Cuando Bullis hablan la primera vez en tele, como que no tenían, digamos... Bueno, está bien, podían... Si defiende a Gendarmería. Podían haber asumido la responsabilidad a los dos, tres días y haber dicho, mire, nos equivocamos, hay que poner a los Gendarmerías a investigar, hay que poner a esta fuerza, proponemos para que investiguen, no, pero a ver, hasta ahora todo lo que hizo el Ministerio de Seguridad y todas las hipótesis que fueron planteando, que fue acuchillado, que estaría ocultado por los mapuches, son tremendamente disparatadas y llama poderosamente la atención que los comunicadores... Bueno, pero coincida con lo que vos decís también. Los comunicadores más importantes del sistema que defienden al gobierno saltaron histéricos y totalmente locos a partir de que se presenta ese informe. Bueno, entonces yo los invito a que lo lean atentamente. Yo creo que quieran, no creo que esos que vos llamás comunicadores del gobierno que quieran contar, son los primeros que fueron y conseguir material y tuvieron testimonio, porque hasta ese momento no había ido a nadie. Por eso te digo que... Al lugar, decís vos. Ah, ir al lugar, al lugar, por supuesto. Por lo menos han traído un testimonio creíble. Ahora, vos me dirás... Pero ¿por qué habla de 21 desaparecidos? Esto lo están diciendo desde las propias Naciones Unidas y todo un registro. Lo que pasa es que antes eran familiares, eran mapuches de ninguna organización, ¿se entiende? Porque ahí hay una situación de inteligencia ilegal de varias fuerzas de seguridad con vistas a fabricar hechos en los que se demonizan los mapuches y desalojarlos de las tierras, aprovechando que se está por vencer, digamos, las tierras, la ley de tierras. Y obviamente ahí hay minerales preciosos, naturalmente. Hay intereses económicos muy poderosos. Eso es lo que está ocurriendo. Es una versión. Digo, aclaremos que esta es una versión más. Digo, con la salvedad de que el informe, según lo calificó el Cantuario de la Policía, es trucho. A mí, aunque sea un informe trucho... Ahora, es cómico, porque es trucho, pero lo agita Roncaglia. No, pero también... Es trucho, pero el primero que lo hace público es el señor Nacho Tero, de TN, que lo llama el señor Roncaglia, jefe de la Policía. ¿Cuál es el interés de Roncaglia para qué esto? Que se había presentado como una denuncia anónima. Y donde nosotros, obviamente, no podíamos salir a agitar una denuncia anónima que no tenemos comprobada, ¿por qué el jefe de la Policía lo llama a TN y le dice que lo saque? ¿Sabés por qué, Chiche? Te lo explico. Porque la Policía, por la duda, quiere tomar distancia y decir, bueno, a ver, esto es lo que pasó... No tenemos nada que ver. Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó. Lo presento en este formato porque no puedo reconocer que hicimos inteligencia ilegal sin orden de un juez. ¿Se entiende? Y por otra parte, porque hay una disputa económica y esto hay que decirlo... Tampoco con estas palabras tuyas o las nuestras las vamos a legitimar. Para mí, es un informe que yo no le doy legitimidad. Pero me parece que todo hay que investigarlo. Obviamente, obviamente. Lo que sí te puedo decir es claramente que hay fuertes razones para un internado que viene a cerrar desde el intermedio y policía que tiene que ver con quién es la fuerza más confiable a la hora de investigación de derechos complejos. El tema es lo suficientemente grave como para precisamente... Obviamente. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Vamos a hacer una... Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo.